¿Qué es la financiación de los fondos de inversión? Siempre me han apasionado las finanzas, las inversiones. Desde que comencé a trabajar empecé con fondos de inversión y me fui desarrollando en diferentes instituciones financieras ofreciéndole asesoría a nuestros clientes y desarrollando también a la fuerza de ventas para ofrecer diferente tipo de productos ayudando a los clientes a alcanzar precisamente sus objetivos financieros. Siempre tuve el deseo de emprender pero siempre participé también colaborando con diferentes instituciones y eso es algo que tenía todavía pendiente en mi carrera. Ahora en estos momentos es que decido precisamente combinar las dos cosas que me apasionan. Uno, las finanzas, las inversiones y el dar asesoría a los clientes y dos, el emprender con un negocio propio, con una agencia exclusiva de escándalo. Bueno, empoderar a la gente creo que va en dos sentidos. Por un lado, empoderar a que nuestros clientes identifiquen cuáles son sus objetivos financieros y que los puedan alcanzar. Creo que eso es parte de lo que hacemos nosotros, empoderar precisamente a los clientes a que alcancen sus objetivos y sus metas personales. Pero por el otro lado también está construir un equipo y eso es algo que Scandi hace muy bien y eso es algo que yo quiero reflejar con mi propia agencia, con mi propio negocio. Entonces, es una combinación de dos cosas, empoderar al equipo y empoderar también a nuestros clientes. Welfare significa bienestar y significa bienestar no solamente en la parte personal, sino también en la parte financiera. Es una combinación de palabras que se usa mucho quizás en otros países y que de alguna manera es el mensaje que yo quisiera transmitir con mis clientes para precisamente ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Entonces, se trata precisamente de eso, de ayudarlos a alcanzar ese bienestar personal, ese bienestar financiero. Me encantaría transmitirles precisamente esa pasión que yo tengo ahorita por emprender. Seguramente juntos, mi equipo y yo podremos ayudar a muchas personas a alcanzar sus objetivos. Así que transmitirles esa pasión, esa pasión por emprender, esa pasión por seguir ayudando a nuestros clientes y esa pasión por seguir aprendiendo siempre. Hashtag Tomemos Decisiones Conscientes